Y nomás por ramera mija, me llamo la ramera para ti mi amor Ánimo A un recuerdo me decían que te dijera te quiero Aunque fuera una mentira que te gustaba creerlo Ignoraba tu llamada y es que es cierto me cansaba Y después me reclamaba y decías humillada Me sentía muy culpable por no poder amarte Según yo tú eras gran Dios iba a castigarme Y mientras que yo sufría por no poder dar mi vida A la que todos decían ser la octava maravilla Y ahora que la verdad llegó resulta que eres de lo peor Hoy más que ayer aún más que yo y mira que contradicción Te acuestas con todo vas a donde sea La santa resultó ramera Vaya sorpresa no me lo esperaba Y yo fui tonto me crucificaba Pero te largas a la chingada De tu mentira no quiero nada Mientras que yo sufría por no poder dar mi vida A la que todos decían ser la octava maravilla Y ahora que la verdad llegó resulta que eres de lo peor Hoy más que ayer aún más que yo y mira que contradicción Te acuestas con todo vas a donde sea La santa resultó ramera Vaya sorpresa no me lo esperaba Y yo fui tonto me crucificaba Pero te largas a la chingada De tu mentira no quiero nada No quiero nada Y nos fuimos viejones Saludos para todos y para todas Ánimo ¡Ajua!